Telesangil participa de Expo Comu TV 2013, la feria internacional de televisión comunitaria en la que participan los diferentes sistemas de televisión de esta característica. 12 productos se enviaron a concursar en las diferentes categorías y se obtuvieron 8 nominaciones, una de ellas es a Mejor Noticiero con el informativo Telesangil. Tanto el informativo de mediodía como el informativo de la noche se logró articular los nuevos elementos incluidos en el informativo de mediodía con toda la experiencia y el equipo de trabajo del informativo de la noche. Entonces eso hizo que el producto final pudiera verse como un producto muy completo, con un producto con una estructura nueva, con una estructura realmente informativa y pues con otra agilidad al momento de dar la información a los televidentes. Zona de escape es otro de los nominados como Mejor Programa Juvenil. Este magazine que obtuvo premio el año pasado espera recibirlo nuevamente este 2013 gracias a la creatividad y dedicación con la que el equipo de trabajo realizó la producción. El hecho de que Zona de escape haya ganado en el 2012 como Mejor Programa Juvenil a nivel nacional exige mucho más, por eso en este año nos hemos enfocado en enseñarles a ellos cultura general, les mostramos también diferentes historias de vida para que tengan ejemplos claros a seguir y no cometan de pronto los mismos errores. También mostramos todo lo que trae San Gil, deportes extremos porque eso es muy representativo de nosotros y también en una sección muy particular que hacemos Delis y yo, que es ponerlos en los zapatos de otras personas para mostrar lo que viven día a día cada uno de ellos. Un nuevo formato enviado a concursar en la feria de este año es Territorio Culinario, nominado como Mejor Programa de Cocina, producido por petición de la comunidad y cuyo ingrediente adicional es la historia de los platos que acompañan la tradicional preparación de las recetas. Producto de ese trabajo, producto de esa labor periodística también de nuestro productor Luis Fernando Reyes, se hizo un excelente trabajo, unos excelentes tiros de cámara, una excelente producción y pues logramos con esto ser nominados a Medellín a los premios como UTV siendo pues la primera vez que se envía ese programa a este tipo de concurso. Otras nominaciones fueron Mañaneando como Mejor Magazine, Mejor Transmisión en Vivo con el XVI Festival de Música Colombiana, La Barra como Mejor Programa Deportivo, el intro de Zona de Escape nominado a Mejor Cabezote del Canal y en la categoría Mejor Presentadora las directivas del Canal Comunitario decidieron concursar enviando un reel de Delis Paola González, quien compite con tres presentadoras más del país. Estamos compitiendo contra un canal comunitario en Neiva, contra la presentadora de un canal comunitario en Cundinamarca y contra otro de Antioquia, somos cuatro las nominadas. Son 487 trabajos concursando en 16 categorías enviados por los diferentes sistemas comunitarios adscritos a la Autoridad Nacional de Televisión a NTV. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre y será transmitida en vivo a través de la señal satelital del Canal Click a partir de las 8 de la noche. Invitamos a toda la comunidad a votar por los diferentes programas angileños en la página web www.expocomutv.com